¡Suscríbete! 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 Y porque tu boca quemaba Yo en tu fuego me quemé Y con el paso del tiempo Y con el paso del tiempo Pues he llegado yo a comprender Que tu boca me engañaba Nunca más Vuelvo Yo a querer ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Si los tormentos matarán, yo debiera de estar muerto.